Prueba de Watkins Kennedy. El objetivo de esta prueba es valorar si existe atrapamiento de las estructuras subacromiales, tendón del supraspinoso, bursa subdeltoidea y tendón de la porción larga del bíceps. Nuestro paciente se encuentra en posición sedestación y el terapeuta en bipedestación posterolateral paciente. El evaluador coloca el hombro en flexión de 90 grados y rotación interna con el codo flexionado. Sosteniendo con una mano el codo y con la otra la parte distal del antebrazo lleva pasivamente a rotación interna forzada el hombro. La aparición o aumento de dolor indica que la prueba es positiva. Música 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 Gracias.